¿Qué tal banda? De este lado del micrófono les saluda Leo Moreno para Depósito Sonoro ya como regularmente llevándoles a través de nuestro canal de YouTube entrevistas interesantes con talento nacional e internacional y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con esta pues bandota underground contracultural mexicana diría yo ascendente así como con el equipo que están trabajando ya con unos años de trabajo por supuesto y con mucha experiencia también en uno de sus miembros partidarios ahí como es Hugo Quesada con nosotros los Mengers ¿Cómo están? Aquí nos acompañan Pablo, Hugo y el buen Carlos ¿Cómo andan bandita? Bien, 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 bien. ¿Cómo andamos? Todo en orden mi carnal. Súper chido, súper chido. Esta combinación de experiencia con también, bueno también los chicos ya traen su experiencia después de unos años de trabajar, creo que se nota mucho y se siente también en el sonido en vivo y quiero empezar con eso antes de pasar a otros temas más clavadones porque si en vivo traen un madrazo chicos. ¿Cómo fue que llegaron los Mengers al sonido que están presentando en vivo? ¿Fue una cuestión de que se juntaron los tres y propusieron con Hugo o se juntaron todos a llamear y dijeron de repente por aquí es por donde tiene que ir porque debo decir que si los Mengers tienen su sonido característico dentro de todo el ruido sonoro que está generando la Ciudad de México? Bueno pues al principio nosotros empezamos justo utilizando pedales de Foz, intentamos meter también distorsión en el bajo y pues mi hermano le pegaba así súper fuerte entonces como que desde ahí empezamos ya a tener cierto ruido y Hugo empezó a ver cómo es que tocábamos, cómo es que nos acomodábamos y también nos ayudó a proponer algunos pedales, a lo mejor nos dijo así como que ah mira este Foz, te puede ir más chido, a May le ayudó con algunas cosillas también y como que fue una, hay una colaboración en donde estuvimos también probando cosas y poco a poco ya como que se ha ido refinando el sonido, ¿no? Y como que sí justo sentimos que todavía no nos falta pues hacerlo todavía más grande, quisiéramos ver cómo, cómo mejorarlo aún, pero bueno seguimos en esa búsqueda. Qué chido, mi Carlos. Carlos y Pablo entonces los Mengros de alguna manera nacen entre ustedes dos como hermanos, porque supongo como hermanos, yo también tengo un hermano un poco más grande que un músico también y pues uno desde chavillo pues está ahí dándole hasta las cubetas, ¿no? ¿Cuándo fue que ustedes dos se dieron cuenta que ya estaban empezando a hacer una banda o cómo fue que se dio? ¿Escucharon algo que les despertó musicalmente? En casa siempre había instrumentos. ¿Cómo Carlos y Pablo se meten a la idea de hacer ya una banda? Pues lo que pasó es que nuestro jefe nos regaló una guitarra cuando yo tenía siete y Carlos tenía diez. Sí. Nos regaló unas guitarras y fue como de pues entrenle a esta onda y estuvimos como escarbando en sus vinilos y fue como encontrar música muy chida y pues fue así como cuando, así comenzó pues como ligueando entre sus discos y con guitarras pues. Y fue como que pues al principio solo tocábamos puros covers, ¿no? Y fueron muchos años, yo creo que sí unos, no sé, unos diez, doce años en donde nada más así como cuando teníamos tiempo libre agarrábamos y nos poníamos a tocar y a veces también le hablábamos a Mike, que es el bajista, y entre los tres nos poníamos a tocar y era más una, ni siquiera era como buscar una, hacer hemos hecho canciones. Entonces, pues sí fue, fue por ahí raro, pero estuvo divertido. ¿Y los covers de qué bandas eran? ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Cómo se va a enojar? No, no es cierto. Era, no sé, es que eran los clásicos, o sea, era Led Zeppelin, Jimmy Hanks, este... Ya, 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 topo. White Stripes, cosas así. Bueno, hay una irvana, ¿no? De repente, ¿o qué? Ajá, sí. Pero qué, pero qué bonita manera de enamorarse de la música, ¿no? Porque pues vas también entendiendo ciertas cosas a raíz de ello, y vaya que música original están armando ahorita ustedes. Mi Hugo, en corto, esta combinación que hablábamos de experiencia también con más juventud y demás, porque hablan de estas bandas y se habla también, obviamente, del Stoner Rock, del Psicodélico y demás, y tú ya con el camino que tienes andado. ¿Qué maravilla debe ser, Hugo, trabajar con, pues, estas potencias tan morras, no, güey? Sí, está chidísimo, güey, porque aparte, yo la verdad es que hace como unos cinco años había decidido como, pues, ya dejar de tocar en vivo, ¿no? O sea, como que la verdad es que me siento mucho más a gusto en el estudio. Sí, claro. La verdad es que sí, me engento muy rápido, ya como las, obviamente la ciática ya da lata porque, o sea, que estás llevando la cantidad del tipo que tienes que hacer, estar preocupando por, va a haber un PA, hay que hablarle al INGE, hay que, ¿sabes? Todas esas cosas como que ya estaba yo muy harto, y aparte, pues, yo tengo 44 años, entonces empecé en los noventas, dos miles, y en La Habana, en la que tenía, pues, güey, cargábamos con medio estudio. Entonces, se volvió como una, como un acto bastante doloroso salir a tocar. Sí. Entonces, como que decidí dejarlo, pues, ¿no? Pero la verdad es que estos muchachos, pues, me encanta como que, como la, como el hambre que tienen al tocar, pues, o sea, como que hay como mucha rabia ahí. Entonces, este, y aparte, la primera vez que los fui a ver tocar, pues, me di cuenta que la base rítmica era impecable, ¿no? O sea, tanto Mauricio, Mauricio es un gran, gran bajista. Sí, sí, sí. Tiene un grupo muy raro, tiene un grupo que yo con él no se ha dado cuenta, y si tienes como un gran bajista y un gran baterista, tu banda puede volar. Claro. Entonces, también fue como por lo que decidí empezar a chambear con ellos, porque dije, puta, o sea, con ellos, si tienes como la materia, como los insumos para poder hacer un montón de cosas, pues, puta, lo único que tienes que hacer es ponerte a chambear, ¿no? Entonces, este, pues, me regresaron las ganas de volver a tocar. O sea, decidí, como, como, como mi acto, mi único acto de chaborruqués es salir a tocar la guitarra. Que, bueno, ya, esas cosas que yo ya pensé que nunca debía volver a hacer. Y que está bien, como, como a veces sí necesito como, pues, la cosa de los decibeles, güey. O sea, yo empecé como mucha. O a tocar. Entonces, sí, es algo que el cuerpo sí lo necesita. O sea, yo pensé que iba a estar súper bien aquí en mi silla, con mi gato, y chambeando con gente. Y sí, me encanta. Pero la cosa de los decibeles, la cosa de, 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 de la incertidumbre, de a ver qué va a pasar. Y todo eso, pues, sí se vuelve. Es súper adictivo, güey. De la vibración en el pecho, ¿no? De a de veras. Ahí mero. Sí, pues, de aclararse a ti. Poner un amplio en el 10 con un FUS. Es una cosa que sí, yo sí me siento extremadamente privilegiado de, pues, a ver qué diablos. O sea, más bien, tratar de entender qué pasa. Porque en realidad, sí, o sea, hay una, hay una respuesta, una razón física de qué es lo que pasa. Pero por eso es chido la música. Porque en realidad, pues, es puro duende. O sea, sí, el aire se mueve. Las frecuencias resonan con los, con los huesos. Todo eso ya, qué hueva. Pero cuando estás ahí, y está la magia, y sale el duende, y te posee, y eso, pues, eso, güey, está chulísimo, ¿no? Y súper chido, mi güey. También lo decía, obviamente, porque la conexión que hay entre el equipo, pues, es súper natural debido también al estilo de música. Que sin duda, ustedes, chicos, pues, le han dado la vuelta y han reinterpretado cosas que, o estilos, géneros, de alguna manera, que llevaban sonando desde hace décadas, y que ustedes le dan su interpretación por lo que pasa actualmente en el mundo. Tres álbumes, dos mil diecinueve, el I, Gol y dos mil veintiuno, I, O, dos mil veintidós, ahora P.T.S. ¿Cómo sienten que su sonido, Carlos Pablo, ha cambiado de estos, digamos, de los dos últimos álbums, ahora con el Versus? Pues, creo que al principio era. O evolucionado incluso, ¿no? Al principio, literalmente era agarrar un riff y montar ese riff, ¿no? Creo que las primeras canciones que tenemos es literalmente solamente desarrollar un riff y ver hasta dónde llega el final. Y creo que las canciones, particularmente en Nioh y en Versus ahorita, ya son canciones donde ya hay como una estructura armónica, donde tal vez vamos jugando también con arreglos, donde ya no nada más somos nuestros tres, sino también como que hay ciertos instrumentos más. Acá, por ejemplo, en Versus tratamos de casi no utilizar guitarras, hay muchas cajas de ritmo, hay muchos, sí, sintetizadores que imitan al bajo. Entonces, como que sentimos que la esencia es la misma, tratamos de tener como esa esencia rockera en sí, pero el sonido, sí, ya lo hacemos de una forma diferente y eso también es muy divertido. Sí, claro, el trabajo constante te va dando otras perspectivas de hacia dónde te quieres dirigir. Carlos, ¿guitarrista favorito de la historia? Ah, no sé. En corto, en corto, uno. No, está muy difícil. No, 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 no podría elegir uno. Un par, un par que te gusten mucho. Me gusta mucho Ronald Jones. Ok. Me gusta mucho, sí, también con Jimi Hendrix aprendí muchas cosas. Ah, no, no sé. Con esos, bebé, con esos, bebé, no te preocupes. Mi Pablo, después de cuatro, pues ya sí, cuatro álbumes y demás, y todo el sonido que ha evolucionado y todo lo que está sucediendo, ¿hay alguna otra cosa que a ti te dé hambre musical, aparte del zig-zag, stoner, etcétera, etcétera, todo el espectro del que estamos hablando? Fuera de eso, ¿hay algo que a Pablo como bataco le gustaría hacer fuera de todo este espectro musical? Pues con Versus, la verdad es que Hugo sí me puso a escuchar música como de Afrobeat. ¡Órale, muy bien, Huguito! Y que sí, sí, la verdad sí me abrió un panorama, ¿sabes? Como que sí quiero, sí quiero hacer esa clase de ritmos y de esa clase de músicas, pues. Perfecto, exacto, estás abierto a otro tipo de circunstancias sonoras. Sí. Ahora ustedes tienen álbumes, tienen sencillos, han trabajado fuerte, por supuesto, unos años, pues ya tener esa cantidad de discos completos y con un concepto cada uno es muy importante. Ahora estamos en esta época donde la hiperdigitalización nos sirve el banquete de mierda constante por todos lados y demás, y podemos regresar, adelantar rolas, tal, 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 en corto, a diferencia de, pues, antes, ¿no? Y la cuestión aquí es que se ha perdido un poquito esta idea de la escucha profunda. Y ustedes que hacen álbumes completos, que trabajan constantemente, de alguna manera también, bueno, conceptuales, por supuesto, ¿cuál sería, Pablo, para ti un álbum de escucha profunda, no de ustedes, que a ti te guste, que recomendarías a la audiencia de Depósito Sonoro? Un álbum de esos que nos olvidamos del sencillismo y de la época de la hiperdigitalización y decimos, a ver, a escuchar este álbum como el artista quería que lo escucháramos, en ese orden y completito. Pues creo que el Zaireca de los Flaming Lips. Órale, súper chido. Excelente respuesta, mi Pablito. ¿Tú, Carlos? Ah, pues, también, igual, pues, yo creo que todos esos discos de los noventos de los Flaming Lips, o sea, el Cloud State Metal y que el Softball, como que siento que sí son discos que se tienen que escuchar así de inicio a fin y ponerle atención como a los arreglos y cómo van construyendo, porque al final de cuentas siguen siendo una banda de guitarra bajo batería, pero sobre eso montan como un buen de tonterías, ¿no? O sea, es como que siempre hemos dicho que es como una banda en serio, pero también es una banda como medio de burla. Claro. Claro que es perfecto, mira, con su reciente visita que voló mentes, ¿eh? En el hipnósito. Sí, o sea, creo que igual esos son los que se nos vienen a la mente. También los discos de Brian Eno con los Talking Heads, creo que también son así como los que tienen que escuchar así concretos. Y otro que no le va a gustar a Lugo. Va a tomarlo como barba. Pero la neta, el disco de Robota, el Burger Display of Power, creo que es uno de esos discos que se tienen que escuchar así. Órale, órale, qué chido. Pues vamos a echárnoslo ahí las recomendaciones de Carlos y Pablo de los Mengers. Excelente. Pues mira, qué bonito que puedas tener ese impacto en otras personas como productor, como creador, mi Hugo, ¿no? Digo, más allá de que estés como tu familia, de alguna manera, laborar lo que quieras, ¿no? Pero obviamente tener ese impacto en gente es maravilloso. Y tú lo haces a través de la producción, pues has trabajado con muchas bandas desde hace muchos años. Ahora que se van de gira todos, obviamente tú te vas a dedicar a tocar, ¿no? Y acompañar y a lo que sea necesario sacar dentro de producción del equipo. Pero dejas ese lado de producción tú y te vas de gira con una banda. ¿No es eso maravilloso, hermano? Sí, total. O sea, la verdad es que es un poco vivir la ilusión que siempre tienes de adolescente, ¿no? De solamente dedicarte a la música. Claro. Y de, en 90% es música que te gusta, ¿no? Obviamente también tienes que tragar mierda y llenarte como de las manos de lodo de vez en cuando. Pero pues imagínate que después de estar como harto de la silla, así como, güey, pues vámonos un mes de aquí. Vamos a conocer gente, conocer lugares, este, volar amplis. Este, como pasar aventuras y eso es súper chido. La verdad es que sí, creo que, como te dije al comienzo de la conversación, la verdad es que me siento súper privilegiado por poder hacer todo esto, pues, ¿no? Y aparte saber que los resultados, no solamente es, ay, güey, me quiero ir de gira esta vez. No quiero, no quiero estar aquí, me quiere dar un rol al gabarillo. En realidad lo que pasa es de que sí, sí hay frutos. Pues, o sea, sí creo que a la banda expanderse un poco y ahora hacer como cuatro, este, también le da muchísima libertad a todos los demás miembros a empezar a hacer otras cosas, pues, ¿no? Y, este, y aparte, pues, me desempeño en cualquier instrumento. Pues, si hay que tocar el cinta, lo toco. Si hay que tocar el bajo, lo toco. Si hay que tocar la guitarra, la toco. Entonces, este, creo que sí, la banda se expande, se hace más grande y eso siempre es chidísimo. Pues, no sé, los resultados se ven casi, casi de inmediato. Y, entonces, claro, vale la pena, este, hacer todo esto y te digo, si tiene un team común que es, pues, que la banda y las canciones mejoren, que suenen mejor, que suenen cada vez mejor los discos y, pues, que todos, en su lógica, sean mejores músicos, ¿no? No de forma académica, no de forma física, sino, güey, que cada quien vaya como creciendo y ramificando su forma de entender y hacer música, ¿no? Eso que dices me parece maravilloso, porque puede ser el convertirse en mejor músico, chicos, a través también de la mejor manera de ser mejor como ser humano, que es conociéndose a sí mismo. ¿Qué tanto realmente quiero? ¿Cuáles son mis alcances? ¿Hasta dónde puedo llegar en tal y tal cosa? 11 fechas empezando por Mexicali. Ah, no, 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 no. Ah, no, sí, sí, 11 fechas empezando por Mexicali y hasta Eugene Oregon. Ustedes ya han tureado antes, chicos. Carlos, Pablo, ¿cómo ha sido la respuesta del público cuando han tureado antes? ¿Cómo han sentido a la pandilla con los mengers? ¿Cómo los han recibido? Están muteados, hermanos. Ya está. Dale, bueno, bueno. El año pasado fuimos y realmente los públicos eran todavía como que apenas empezaba, ¿no? Me recordó, claro, claro. Cuando nosotros íbamos empezando nuestros primeros shows, pues iban dos, tres personas, este, digo, en toda la gira hubo también shows así como más grandes, pero esta vez, digamos, como del año pasado ahorita sí hubo un crecimiento muy grande, ¿no? Tocamos en un par de shows en donde fueron sold outs con, con, este, no sé cuánta gente había, pero había muchísima, este, y, y sí, la reacción de la gente también, también nos gusta tocar con mucha gente porque como que siento que la, la, la música se siente más, ¿no? Cuando tocas con dos o tres personas, pues con, si una te deja de poner atención, pues las otras dos como que están ahí medio forzadas y cosas así. Entonces como que. Sí, claro, claro. Pero si ya son muchas personas, pues obviamente ya, pues pueden, puedes interactuar con ellos, puedes, este, se pueden poner ahí a hacer como glam o empiezan ahí a gritar cosas. Entonces como que el ambiente se pone más divertido y como que se genera una dinámica entre banda, público y entre las personas en sí mismas que, que hacen que también tocar sea más divertido. Entonces. Muchas veces hay que pasar por ello, ¿no, mi Carlos? O sea, hay que pasar por. Sí. No, pues. Todo. Tienes que picar piedra y darle, y darle, y pues trabajarle, güey, ¿no? Sí, no, pasamos por, por todo y pasamos por tocar en, en casas, en, este, con, justo con dos, tres personas borrachos, con la policía afuera. O sea, entonces, ya, digamos que, ya, ya saldamos eso. No, pues que les vaya increíble, chicos, vamos a empezar a cerrar ya que me avisan que se nos va acabando el tiempo con un par de preguntitas más. Si pudieran tener la colaboración que quisieran, Carlos Pablo, de artista vivo, muerto, no importa, para el escenario y para el estudio, ¿cuáles serían? Pues, colaboración, la verdad es que. Cualquier artista que quisiera. Sí. Sí. Colaboración en estudio, pues, ahí está Versus. No, claro, 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 claro. Sí, 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 la verdad es que sí fue, fue como un, un, un trabajo muy chido, fue un trabajo que salió muy orgánico y además como muy cool. Creo que fue, como que, a mí sí me gustó, antes de hacer el Versus, como que, yo tenía la idea de decir luego, oye, ¿qué, qué transas, o sea, cómo, cómo, cómo eres componiendo, ¿no? Porque una cosa es que entra en la composición y otra cosa es que entra en la producción, pero que sí tiene esa espinita y creo que, a mí ya me la quité y justo hasta ahorita no he pensado en otra colaboración, pero en, 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 en el escenario, no sé, no sé quién me gustaría. Igual. Igual. Quizás, este, Valentín, no, no sé. Valentín Elizal, ¿eh? Todo se vale, güey, porque imagínate el, el, el ejercicio que podría hacer. Esto lo preguntamos también porque nos gusta que nuestra audiencia conozca un poquito más profundo a los artistas con los que platicamos, naturalmente. En tres, tres palabras, Carlos, tres palabras que definan el Versus. ruido ruido tres veces ok, perfecto miuguito, vamos contigo una vez más hermano, ¿a qué suena desde tu perspectiva en una frase breve si quieres? ¿a qué suenan los mengers para gente que no los ha escuchado? creo que es un es un muy buen ejemplo de lo que puede llegar a ser la ciudad cuando está enojada yo me he clavado mucho en que la ciudad tiene un sonido entonces creo que dentro de todos los discos que he hecho, si hay como un universo y como un un círculo bastante claro como un concepto bastante redondito y es el sonido de la ciudad y creo que eso es donde, lo único que hace únicas a las bandas del DF es sonar exactamente de donde provienen entonces creo que las bandas que a mí en lo particular me llaman la atención tienen eso un poquito que sí tienen que sonar tiene que haber un contexto un conocimiento de causa para saber de lo que estás hablando entonces este creo que es eso pues no suena suenan a la ciudad y la ciudad cuando está cuando está de malas y güey creo que ya encontramos nuestro tagline nuestro headline para el artículo así suena la ciudad cuando está enojada los makers hago muy buenos copies totalmente pero ¿sabes qué? también ¿por qué güey? porque total yo los he visto en vivo ya tres veces te digo claro que hace sentido está súper súper chido pues nos vamos despidiendo ya luego nos estaremos cotoreando frente a frente sin duda amigos muchas gracias Carlos Pablito Hugo un gran trabajo que has hecho con esta nueva generación muchas felicidades hermano la verdad que sí son un bandón y si ahorita están así yo me imagino en unos tres cuatro años no mames van a estar reventando Laina Reis carnal que es a lo mejor el objetivo también ahorita ¿no? y seguirán evolucionando exacto y seguirán evolucionando y después probablemente hablaremos ya de otros temas también mientras a reventarla durísimo Carlos Pablo un último mensaje sobre su nuevo álbum que nos quieran dejar para la audiencia de Depósito Sonoro el álbum solo está en formato físico justo para evitar esta cosa de todo lo que nos han mal educado las playlists no escuchar discos completos y no no tener tangible la música entonces pueden contactarnos para que les demos el bueno para conseguir el disco excelente súper Carlos Pablo pues ahí está un disco que está como como siempre en contra de todo como bien contraras como nosotros igual repito que estoy solo en formato físico y pues gracias por escuchar y pues ahí nos andamos oliendo caigan a ver a los mengers en vivo les aseguro que no hay desperdicio alguno si les gusta este tipo de ruido y con matices ruido matizado porque también hay sutilezas por supuesto como no en el trabajo muchas felicidades por todo por el lanzamiento del álbum que les vaya increíble en la gira y pues ya nos estaremos viendo pronto gracias gracias carlos gracias pablo gracias huguito saludos a mauricio y pues acá leo moreno se despide depósito sonoro los mengers así en todas sus redes es muy característico el nombre mengers ahí los encuentran para que los topen y contáctenlos para el vinilo y para que hagan su escucha profunda con un disco nuevo nacional progreso nacional totalmente apoyar a la escena gracias chicos éxito y nos vemos pronto gracias gracias huguito hasta luego gracias